A ver, esta fotito del día de compadres con los colegas de trabajo. Volquemos la página, más bien recordar... Esto. Como cada fin de gestión llega el día del acostumbrado balance general, pero este panorama es un atisbo de que más que un balance será un día de paseo por Camargo. Lo confirmo, fue una interesante oportunidad para conocer esta bodega. Escuchemos al propietario. Hemos empezado de cero, para hacer todo lo que vean ustedes desde el momento. Estamos con la iniciativa de hacer un complejo turístico. O sea, con todos los servicios necesarios. Por el momento tenemos la bodega de elaboración, bodega de destilación, bodega de embotellado, tenemos sala de demostración, tenemos restaurante, tenemos piscina. Y de hecho, asimilar las particularidades de lo que circunda la elaboración de vinos, ya que Camargo, aparte de su tierra zojiza, es también conocido por sus vinos. Pero, en síntesis, ¿qué es el vino? Dejemos que el experto conteste. Así de sencillo. El vino es la fermentación de la uva y punto. No hay vino de otra cosa. No hay vino de frutilla, no hay vino de durazno, no hay vino de chocolate, no hay vino... El vino es la fermentación de la uva y nada más. Y es así que conocimos algo más desde las plantas y sus variedades, pues justamente en este mes de diciembre, ya los viñedos empiezan a tomar forma. Se aprende siempre. Por ejemplo, yo no sabía que la planta de uva da mejor entierla seca. O que el vino no tiene origen. No es de ningún país en exclusivo. Así como el tequila de México, el pisco de Perú o que el singani es de Bolivia. Detalles para tomar en cuenta. Y que además todos estuvimos como que más relajados. Obvio, ya que las diferentes actividades ya habían concluido. He aquí las evidencias. Pero siguiendo lo del vino, así como tantas veces escuchamos, si uno toma con medida, no hace daño. ¿Cabe recordar? Sé la Biblia que miles de años antes de Cristo tomaban vino. Habrán sabros, profetas, a tomar vino. Pero todavía nace Cristo. A los 30 años en las bodas de Cana, hace su primer lugar, convierte el agua en qué? No. No lo convertimos en cerveza, en chile, en el río, en el río. Con el tipo de vino. Lo más interesante desde luego ha sido la degustación de los diferentes vinos. Desde el más áspero hasta el dulce. Fue interesante constatar que de a poco el ambiente casi de velorio se llenó de guisas. En sí, yo apenas aguanté las 7 copas. Desde luego, de este día de balance general diferente lo recordaré. Y espero que los que vengan también sean así de diferentes. Un pedido justo y tío.